... ...es el cuarteto Majada. ... 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 Misionero, por tu agua. Somos del pueblo, somos del barrio, del mentirero, del rotativo, del ajiñero. Somos del pueblo, somos del barrio, del mentirero, del rotativo, del ajiñero. ¡Me casi en los baros, primo de mi corazón! ¡Pero si son dos paisas, pregúntale si son de un coro o a lo mejor de una comparsa! Somos músicos ambulantes, de los que aguantan las esquinas y empeñamos los instrumentos por un bocata de sardinas. ¡Y aquí hemos venido en busca de la oportunidad! ¡A los ladrillos colorados, la Catedral del Carnaval! ¡Ole! 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 ¡Gracias! ¡A la Especial Andalucía! ¡Y... ¡Oé! Se preguntarán ustedes, nuestros queridos paisanos, el porqué de este cuarteto, de dos boros, y dos gitanos. ¡Vamos, chiquitín! Nos encontramos en una feria, por cierto, la del frío. ¡Pero llegaron estos boros y nos echaron un país! ¡Locos! Por buscar la vía, nos lanzamos a la aventura. Y lo más lejos que llegamos fue al castiño de cortadura. ¡Emparcamos en un pesquero para la pesca del barral! ¡Pero al menos los gallegos, nos mandaron al... Caribe! ¡El que llevaba el timón, como tenía la gripe, iba del alto de proa, con la punta de San Felipe! ¡Uuuh! ¡En la primera marea, nos hicimos millonarios! ¡Oh! ¡Pues vendimos toda la arena de la playa al baldeario! Perseguidos por una patrullera, llegamos al buey pesquero y le vendimos el barco a Salvador al baratillero! ¡Nos gastamos el dinero hasta quedarnos sin Blanca! ¡Y estos moros nos propusieron un negocio en Casablanca! ¡Ay, qué bonito! Con lo poco que nos quedaba, compramos un burro y tres cabritos! ¡Y en menos que canta un loro! ¡Lo convirtimos en pinchito! ¡Primero! ¡Matamos el burro! ¡Y lo vendimos volando! ¡Pero por la noche estaba medio pueblo rebuznando! ¡De allí salimos de naja corriendo como chiquillos! ¡Porque una mora quería cortarnos a los moe! ¡Fiequillo! Llegamos a un oasis y una gran huelga se formaron ¡Oe, oe! ¡Allí bailaron hasta los cabellos con los discos del camarón! al amanecer al amanecer el día los moros salían cantando al Guadalajara mientras que los gitanos dormían roncando 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 pero fuimos descubiertos por las tropas del calipa y nos llevaron para la frontera cogiendo por la autopista nada más llegaron a Ceuta nos entregaron a la policía iniciamos una huelga de hombres y nos echaron al otro día cuando llegamos acá y nos fuimos a tomar faro y este gitano pretendió pagar con la cartilla del paro y había que ver la cara que puso aquel día Gonzalo y cobrino hasta hasta aquí hemos llegado y al compadre no ospiramos para otros palmo y suerte eso que eso son los tuyos y parmo y yo suerte eso que eso lo suerte eso que eso Gracias. Estuvimos, estuvimos. Por poco se cae pa' atrás. Ay, la majada, cante, manteca, flande y bastinati de freido. Ay, señor Goye, solo falta ya que también paguemos por disfrazarnos en el carnaval. Gracias. 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 Estuvimos, estuvimos. Gracias. 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 Gracias.